¡Hola! ¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más del canal de Rayel13 con EriFootball2022. Y vean lo que... esto es la continuación de ese equipo del Club Atlético luego que empezamos, ¿no? Vean lo que descubrí, yo no lo sabía, que tenía unas moneditas, le dan ciertos moneditas o puntos especiales para estos contratos designados que aparecen ahí y pues hay jugadores interesantes que le sirven a mi equipo, que le servían y el primero que contraté al primero fue a Nakagawa, este japonés extremo derecho de 29 años y pues dije me sirve para mi equipo, juego de posesión 80, entonces le viene bien, muy bien, como anillo al dedo al equipo de Xavi y ahí pues contratado con esas moneditas que les digo que puedes obtener, no sé cada cuánto se las da el juego o por qué se las da, pero se las va dando cada cierto tiempo y pues ahí está la presentación de Nakagawa para reforzar la banda derecha en ataque para el equipo del Club Atlético Leo, ¿vale? Y como tenía la opción de contratar a alguien más, contraté un mediocampista y este fue Amaya de 21 años, el estadounidense, sí, Amaya es estadounidense, ahí está y pues también le viene bien al equipo de Xavi, hay que enseñarle nada más un poquito más de juego de posesión y ahí está el muchacho del New York, no sé qué, me imagino que es el New York Red Bulls, creo, tal vez, y ahí está para reforzar el equipo del Club Atlético Leo, así quedó la plantilla, así quedó el equipo para que ustedes lo puedan observar, listo, poco a poco vamos mejorando este humilde equipo, muy humilde y ahora sí a continuar la liga, simplemente llegaba a la liga del E-Furbo y también acuérdense que en el video anterior les mostré los partidos con los que ascendimos de la novena a la octava división, omitía el resto de la novena división y aquí ya hay telita, aquí hay telita chicos, porque vean esto, para ascenderse necesitan seis puntos, pero para mantenerse, para permanecer en la octava división hay que hacer mínimo cuatro y son diez partidos, uff, siempre tiene su cosita esto, su tela y pues ahí está el reto, ¿no? y a buscar un rival, el rival que me aparecía, el primero que me aparecía era exactamente de la misma liga mía, de la liga número ocho, como lo pueden observar, pero el equipo mucho más fuerte, 2255 puntos y el equipo se llamaba Nacional, intenté hacer lo que pude, este equipo estaba plagado de estrellas, Puyol, Robertson, Cuadrado y bueno, más ahí, ojito, casi la marca aquí Luis Díaz para nosotros en ese centro, pero mira cómo se escapaba Beckham, Beckham, ¿qué va? Beckham, ¿qué va? Yo pensé que era penalti, no lo cobraban el penalti a favor de ellos, nosotros nos salvamos, pero nuestro mediocampista la embarraba, otra vez Beckham con la pelota, sigue, sigue, Takaso atrás y se salvaba, Raúl se lo comía, Raúl, pero él sería quien tendría esta otra opción y anotaba el uno por cero para Nacional, en este caso, Raúl, la leyenda, también tenían a Dybala, tiene un equipazo, pase aquí para Ornauto, y en el segundo tiempo, increíble, se logra burlar los defensas, pero después muy duro, muy duro, muy duro muchachos, qué remate tan fuerte, aquí en el desvío, gol de Neymar, imagínate el equipo que tiene, sea Neymar, Puyol, Raúl, Dybala, no, tiene un equipazo, en Roberson, gol de Dybala ahora, 3 a 0, esto ya se iba a largo, apenas 55 minutos, yo lo único que decía era que ojalá esto terminara, porque iba a estar difícil la cosa, al final, el partido se terminó 3 a 0, lamentablemente, es el primer partido desde que juego la liga, ahí el fútbol, que solo he jugado 5 partidos con este, creo, bueno, sin contar el de la décima división, y es el primer partido en el que no anotamos ni siquiera el gol de la honra, y ya encontramos otro rival, el rival era el Bayern Múnich, pero de la novena división, pero con mejor equipo que el mío, vean el equipo nada más, para que ustedes se den cuenta, está en la novena división, no sé por qué, no ha omitido, no sé qué es lo que pasó, pero, qué equipazo, o sea, venía a enfrentar a un equipo duro, para enfrentar a otro más duro, y ahí se venía Cavani, a los 5 minutos, y se salvaba el club atlético, Leo Cavani con la 10, y capitán del Bayern Múnich, luego esta opción nosotros recuperamos, la pongo aquí porque se dan cuenta cómo recupera Ceneci, y luego para que vean la clásica calidad de Luchito Díaz, claro que sí, el colombiano, aquí va, evade a uno, evade al segundo, vuelve y evade al primero, y entrega la pelota, increíble, en una banda, en una baldosa, se sacó a los dos jugadores del Bayern, luego las acciones continuarían, a los 15 minutos de juego tenían esta opción con Iniesta, el pase para Cavani, se viene Cavani, balón para Pipo Inzaghi, gol, gol del Bayern Múnich, Pipo Inzaghi, que mostraba su número 11 y su nombre ahí, la leyenda italiana, anotaba el 1 por 0, y bueno, ahora se viene esta para Pipo Inzaghi, se va para adelante, ¡ay! ¡qué buen cierre, pero le queda el rebote a él, y atajadón! A los 27 minutos, atajón de Ter Stegen, casi, 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 Pipo nos marcaba los dos goles, miran cómo presionaban, presionaban durísimo arriba, mira, 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 pero nosotros salíamos con toda la clase del mundo, así golpeó a nuestro defensor, ahí está Lucho Díaz, la pelota, Parry para Lucho, que va, que va hasta el fondo, corre Luchito, que sigue, que hace para aquí, para allá, logra pasarse del defensor con suerte, le da la pelota atrás a Parry, el rebote para nosotros, lo recupera, ese es Amaya, Amaya, otra vez para Parry, Parry que le pega a las manos de Schmeichel, sin problemas, otra vez para Luis Díaz, el minuto 40, pasa Luchito, evadió el primero, se mete, no lo logran detener, logres entrar, saca Schmeichel, y despejado a la defensa del Bayern Múnich, seguíamos nosotros con Arnautovic, Parry, Parry para Lucho, ahí está Luchito, el remate fuerte Schmeichel que suelta y llega a gol de Arnautovic, no saben cómo lo grité, no saben cómo lo grité ese gol, golaza Arnautovic, ahí está, qué goleador es Arnautovic, qué crack Arnautovic, los que saben del server de Iscor en el Soccer Guru, Arnautovic es leyenda del club atletico Leo del Soccer Guru, ahí está el primer tiempo, nosotros con el 67% de la posición, el rival que estaba listo, estaba apurando, tres remates para Calao, porque sabe que tiene un equipazo, y nada más a los 50 minutos de juego, el rebote favorece, no sé cómo es que Cavani gana esta pelota, ahí mira, 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 y gol, gol de Cavani a los 50 minutos de juego, ahí estaba el crack Uruguayo, marcando el gol, celebraba con Inzaki, con Iniesta y con todos los demás, vaya equipazo con Witzel o Witzel, tomaba Witte Stegen, aplaudía Schmeichel y las acciones continuaban, está para Lucho Díaz que va contra Matip, Matip le gana, ¡Lucho! Ojito con esa falta, Arnautovic, que le hiciera el árbitro, por favor, no le saquen los ches, bueno, le sacaron amarilla afortunadamente, únicamente a Luchito Díaz por la falta sobre Matip, y de esa falta salió esta jugada, rechaza Stegen, la pelota que queda suelta para ellos, la tiene Don Andrés Iniesta, balón para Filippo Inzaghi, increíblemente que Filippo lo falló, lo falló Filippo, después viene esta jugada, mira la pelota que le mete en Arnautovic, lucha en el área, le ganó, ahí, ahí, y de zurda, ¡gol! A los 75 minutos de juego, golazo de Arnautovic, doblete para el crack austriaco del club atlético, Leo, no me deja la repetición, déjame la repetición, culero, me quita la repetición, aquí no puedo hacer nada porque me la quita, en un saque de banda, madre mía, lo que pasó aquí, se entra David Silva, ¡cabeceó Inzaghi! y se ponía muy bravo, 3-10 con su zaguero, decía, ¿pero por qué han cabecido ese arma de mía? Casi nos meten un gol ahí, era el 3-2, y ahora, mira, esta jugada, vamos para el fondo, Filippo Inzaghi contra Santoja, uno de esos jugadores random que le ponen a uno, jugábamos al límite, y vamos a ver los últimos 5 minutos, como nosotros tratamos ahora sí de defendernos, estábamos jugando ahora sí a la defensiva, obvio, nosotros no íbamos a arriesgar, le dije yo a mi hermano, con ese equipazo no voy a arriesgar, o sea, con el equipazo rival que tengo enfrente, empatándole ese partido, 2-2, no quiero arriesgar al final, nada, y nos fuimos a la defensiva, no ultra defensivos, pero sí defensivos, y mira, jugando al límite, el club atlético Leo, pasándole la pelota por la cara a los jugadores del Bayern Múnich, no la perdíamos afortunadamente, atrás, ojo que veníamos al ataque, la pelota podría ser aquí adelante para Arnaut Tobis, la tiene Arnaut Tobis, que se equivocan el pase, lamentablemente no era lo que quería hacer, no era el pase que quería tirar, quería tirar un pase vertical hacia adelante, y se viene a Witzel, Witzel con la pelota, para Emmerich Pierre Bomellán, que pierde la pelota, recuperamos nosotros, y final, final, empate tremendo, contra un equipazo, perdimos contra un equipazo, le empatamos a otro equipazo, y pues ahí está este club atlético Leo, que tiene mucha garra, bastante garra, un juego combinativo excelente, el de la Chavineta, para vencer, bueno, no lo vencimos, pero sí le jugamos un partido de tu a tu, y con un 68% de posesión, Arnaut Tobis la figura, si les gusta, o si les gustó este contenido, por favor, déjenme ahí su like, y sus comentarios, y nos vemos en un próximo video, o directo, con más de el, y Fútbol 2022, que lo recomiendo bastante, vamos a ver si el Leo logra, mantener la categoría, en la octava división, si logra reforzarse mejor, y hasta la próxima, se cuidan, bye bye, y. Chau.